Hemos conseguido dictamen favorable de 26 firmas sobre 38, lo cual nos da una tranquilidad que cuando bajemos al recinto vamos a tener la mayoría fundamentalmente de los bloques. La mayoría de los bloques está a favor, así que no creo que haya inconveniente al discutir. Esto es la posibilidad de que el pequeño productor tabacalero y también el cañero tenga la posibilidad de formalizar su situación fiscal en forma simple, ágil, dinámica y que no tenga que traerle inconvenientes de que el productor tenga que andar deambulando por distintas oficinas, deambulando por distintos lugares, viendo si consigue internet, viendo si no consigue internet, si alguien quiere atenderle, si alguien quiere resolverla. De esta manera se le simplifica la situación tributaria, va a pagar lo mínimo, va a ser compatible con los beneficios sociales que tenga, se le va a cobrar una sola vez al año, cosa que tampoco tenga que andar durante todo el año atrás de este tema, va a estar exento de los impuestos generales y va a pagar el 50% del concepto de jubilación y el 50% de obra social. Es cierto que los sectores estos tienen su propio sistema social, pero bueno, el cañero es diferente en este sentido, a pesar de que los tabacaleros, insisto, tienen su sistema local de salud. Creo que es un gran avance. Yo quiero agradecer a todos los diputados participantes, al diputado Pastori, al diputado Cano, a los diputados del bloque misionerista, Huelva, Flavia, Morales, Verónica Aderna, Dani Estefano, y todo lo que de una manera u otra ayudaron a que esto salga. Y hoy tuvieron la posibilidad de decir que los tabacaleros misioneros, una vez aprobados en el recinto, van a tener una conquista definitiva. ¿En qué momento pagan los tabacaleros? Y bueno, en el momento que entregan su producto. En el momento que entregan el producto van a cobrar. Y también van a estar incluidos en esto los beneficios que tenga el FED, lo cual va a hacer que justamente no paguen más y que sea mínimo el aporte y que tengan regularizada su situación fiscal. ¡Gracias!